Un día te veré, tan solo estás durmiendo ya lo sé Un día te veré, y no más desperdidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré Y me mirarás, y reirás, y me dirás, con muerte ya Es tan difícil comprender que ya no estás Y resignarse al aceptar la realidad Me encantaría que fuera un sueño y despertar Pero es como yo creeré, no hay vuelta atrás Tú dejaste un gran invasivo aquí Un beso y ya comprendí Un día te veré, tan solo estás durmiendo ya lo sé Un día te veré, y no más desperdidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás, y me irás, y me irás, y me irás, no muerte ya A cada sitio, y acuerdas tú, cada momento Te hace falta tu opinión, tu oración Nunca pensé que extrañaría todas tus manías Y tu voz que siempre me alentó, me alentó En mi sucio encontré consolación, y él me prometió Un día te veré, tan solo estás durmiendo ya lo sé Un día te veré, y no más desperdidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás, y reirás, y me irás, y me irás, no muerte ya Un día te veré, tan solo estás durmiendo ya lo sé Un día te veré, y no más desperdidas esta vez Un día te veré, tan solo estás durmiendo ya lo sé Un día te veré, y no más desperdidas esta vez Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás, y reirás, y me irás, y me irás, no muerte ya Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás, y reirás, y me irás, no muerte ya Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás, y reirás, y me irás, y me irás, no muerte ya Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás, y reirás, y me irás, y me irás, y me irás Me mirarás, y me irás, 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 no muerte ya Me mirarás, y me irás, 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 y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video